Eh, pero ya no tengo mucho tampoco Ahí está Lo maté al Raynegan Yo le hice que... el Raynegan que metí Crucen nomás Yo me quedo acá para completar el... Ay, no te caigas pedazo de pelotito Está el Coco tirando arriba, che No, Toro, Toro, Toro Están los dos por el medio, hacen cualquiera Si, está mal trabado No los puedo dejar a Toro, boludo Salte ahí, guarda Dale Ahora que te apuro ¡Vamos, Joder! Te apuro un poquito Bien Mira como te la pongo 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 Ahora está con misiles Una tiene, pero... Esta atrás... Esta atrás tuya, me parece Es que si... Se escucho un misilis y no vino adelante Esta atrás Sigue atrás de la piedra? No, no... Uh! Ya cruzo, esta de nuestro lado Ah, le puse una... A los Tiburcio A los Tiburcio Buenas noches Cruzate pelo si podes, eh Si ves el agujero, mandate Pues tiene dos él Dale, dale ahí por el medio 29 segundos, ok Saltá Ay, que putz Dale, dale Te voy a tirar Tíreme Bueno, dale, hacele los 4 Hacele los 4 Mira lo que hizo el pelo... Mira lo que hizo el pelo... Jajajaja Atá los 4 Escuche por acá... Oh, a la derecha, a la derecha Vamos, bruja Bruja asesina Qué tiro que metí... HDP Jajajaja Opa El peluca, se calentó el peluca Oh, no puede salir Está intentando salir hace medio... No, mira, dale Qué 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 Ay, se mete a 2, boludo Oh, 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 oh! Oh! Bueno, para menos un mal Bueno, me quedo a defender ¿Cómo está entrando? Bien, plan Hay que montar, hay que montar la base nuestra ¿Qué? No, si hay una sola bandera Que siguen por atrás, eh Ah, no está la blanca todavía La tengo yo, boludo, la estoy llevando Ah, quizás Así como hizo el puto, anda a buscarla Dale, dale, lo maté Ay, lo maté No, agarraron eso solo Está entrando en otra base Ah, pero hicieron la nueva reina, boludo Ahí está, holy shit Corre, corre, voy con vos Maté, guarda, guarda aquí Uy, le puse Se escondió también No sé cómo está este Está con misiles Está con misiles Ahí, ahí Ah, eso fue En la cara, boludo Ahí voy Ahí te cubro Bien Ah, en la torre y dos En la torre Ahí se bajaron Uy, le maté Murió el pelo, ¿verdad? Murió el otro Sí Ah, mira ¡Toramooo! ¡Toro loquito, eh! ¡Toro loquito, toro! Me voy ¡Ojojojo! Jajajaja Pfff Tocan 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 Tocan